Hola, buenos días. Bienvenidos a la séptima clase del nivel 1 de inglés de esta tercera evaluación. Como veis, hoy vamos a acabar ya el tema 3 con las preposiciones de tiempo. Primero vamos a corregir los deberes que había pendientes en los que os pedía hacer al menos una oración con cada una de las preposiciones que habíamos visto. Y bueno, pues vamos a ello. Sabemos que es en, in sabemos que es en, on es en o sobre, among recordamos que es entre y por eso hemos puesto among the crowd porque es entre cosas que no se pueden diferenciar. Between es entre cosas que sí se pueden diferenciar, next to es al lado de, por eso hemos puesto la papelera hasta el lado de tu escritorio. Y in front of es en frente de, ¿vale? O delante de. Vamos a seguir. Behind, don't look behind the door. On the left, the painting is on the left. On the right, the restaurant. On the right side of the road. In the middle of, there was a bag. Uy, aquí me he equivocado. Nada, empiezo de nuevo. Hola, buenos días. Bienvenidos a la séptima clase de esta tercera evaluación del nivel 1 de inglés. Como veis, hoy vamos a acabar el tema 3 con las preposiciones de tiempo. Primero vamos a corregir los deberes en lo que os había pedido era que hicierais frases con cada una de las preposiciones que habíamos visto. At, it is at the end of the road. Está el final de la calle. In, the ball was in the garden. La pelota estaba en el jardín. On, the wallet was in the grass. La cartera estaba sobre el césped. Among, I couldn't see him. Among the crowds. No pude verle entre la multitud. Between, there is a problem between ball and rock. Hay un problema entre ball y rock. Recordar que among es cuando no se pueden diferenciar las cosas y between es cuando sí se pueden diferenciar. Next to, the bin, next to your desk. La papelera está al lado de tu escritorio. In front of, her car was parked in front of my house. Su coche estaba aparcado delante de mi casa. Behind, don't look behind the door. No mires detrás de la puerta. On the left, the painting is on the left. El cuadro está a la izquierda. On the right, the restaurant is on the right side of the road. El restaurante está al lado derecho de la calle. In the middle of, there was a bag in the middle of the living room. Había un bolso o una bolsa en medio del salón. Opposite, I'm not going to sit opposite him. No me voy a sentar en frente de él. Above, the coat, handboard, is above that chair. El berchero está encima de esa silla. Below, the picture below the plane shows an old ship. La foto arriba, en que está arriba del avión, muestra un viejo barco. Outside. He doesn't want to stay outside for a long time. Él no quiere quedarse fuera por mucho tiempo. Across. They are at the bridge across the river. Están sobre, ellos están en el puente que cruza el río. Alone, you will see the pennants along the road. Tú verás los banderines a lo largo de la calle. Through, we went through Zaragoza on the way to Barcelona. Nosotros fuimos o pasamos por Zaragoza de camino a Barcelona. At the back, the case is at the back of your car on the pavement. La maleta está en la parte trasera del coche, en la cera. Susan is sitting at the back of the classroom. Susan se sienta en la parte de atrás o trasera de la clase. At the front. The shop window is at the front of the shop. El escaparate está en la parte delantera de la tienda. I want to sit at the front of the room. Quiero sentarme en la parte de atrás de la habitación. Y yo llevaba la mochila sobre mis hombros. Vale. Pues vamos a ver las preposiciones de tiempo. At, que se utiliza para un punto concreto en el tiempo. Como por ejemplo, at two o'clock. At half past five. O sea, para horas. También se utiliza delante de fiestas concretas. Como at Christmas, at Easter. Y para otro momento, como por ejemplo, para por la noche, que se dice at night. Y a medianoche, que se dice at midnight. In se utiliza para partes del día. In the morning, in the afternoon, in the evening. Para meses. In June, in March, in April. Para estaciones. In spring, in summer. Para años. In 1993. In 2015. Para enviar la duración. In the exercise in 15 minutes. Ahí estamos diciendo que tardó en hacer el ejercicio 50 minutos. Vale. Ese in es lo que nosotros decimos exactamente igual en español en 50 minutos. Y también para indicar plazo temporal. I will finish in two minutes. Acabaré en dos minutos. On se utiliza para días de la semana. On Friday. On Tuesday. On Wednesday. Vale. Incluso si después indicamos la parte del día. Como por ejemplo, on Tuesday morning. Saben. Tendríamos que decir también. On Wednesday evening. On Thursday afternoon. On the next day. Y para fechas. On 13th April. Para fiestas concretas. Como por ejemplo, el día de noche vieja. On New York City. On Easter day. Vale. Otras reposiciones de tiempo. Before. Que significa antes. I will go shopping before going home. Iré a comprar antes de irme a casa. After. Después de. I did the homework. After having lunch. De los deberes. Después de comer. During. Durante. I was waiting during three hours at the hospital. Estuve esperando durante tres horas en el hospital. Until. Hasta. He will stay in Madrid. Until next Friday. Él se quedará en Madrid hasta el próximo viernes. Bye. Que establece plazo o límite. I have to finish the project by next Monday. Tengo que grabar el proyecto para el lunes que viene. From. To. Que significa desde hasta. I will work there from March to July. Trabajaré allí desde marzo a julio. For since. Yeah. Go. For. Significa durante. Vamos a ver dos ejemplos. I have studied for three hours. She hasn't seen him for ages. Yo he estudiado durante tres horas. Ella no lo ha visto durante siglos. Vale. Hace mucho que no le ve. En inglés se dice for ages. Vale. Since significa desde. Y vemos dos ejemplos. I have studied since seven o'clock. He estudiado desde las siete. She hasn't seen him since last year. Ella no le ve desde el año pasado. ¿Veis la diferencia? El for es para indicar el periodo durante el cual no se le ha visto. Y el since es para indicar desde qué momento ha sucedido algo. A go se traduce como hace. Coloca al final del periodo de tiempo del que estemos hablando. Se suele utilizar un pasado simple. For since. Se usa más en present perfect simple. Si os fijáis en los ejemplos. Las cuatro frases que hemos visto. Están en present perfect. Y a go sin embargo se utiliza para el pasado simple. I studied science ten years ago. Estudié ciencias hace diez años. She saw him three weeks ago. Ella le vio a él hace tres semanas. Preposiciones utilizadas para indicar formas de conseguir algo son with y by. With se traduce como con. I always open the door with a key. Yo siempre abro la puerta con una llave. By viene seguido de un verbo con ing. Porque digamos que es una manera de decir. Haciendo algo que decimos en español. Dice. I always open the door by using a key. Yo siempre abro la puerta usando una llave. Estamos indicando cómo se hace con un gerundio. By using. Usando una llave. They passed by cheating. Ellos aprobaron engañando o haciendo trampas. Ese engañando o haciendo trampas es by cheating. Y no basta con poner cheating. Es necesario poner la preposición by. Para medios de transporte también se utiliza by. By car, by plane, by train, etc. Pero para, por ejemplo, para decir a pie es necesario poner on. ¿Vale? On se utiliza para decir a pie. On foot. I went on foot to the library. Fui a pie a la biblioteca. Y para medios de comunicación pues también utilizamos by. We can let him know by email. Se lo podemos decir por email. By email, by phone, by lo que queráis. Vale. Ya por último pues os dejo este ejercicio. En el que tenéis que completar con las preposiciones que hemos visto hoy. El próximo ya lo corregiremos. Y ya nada más. Espero que tengáis una buena semana. Y ya sabéis que cualquier duda que tengáis pues no tenéis más que preguntarme.